El que toque las cuatro esquinas será el ganador por la esquina por la esquina contraria Super como referee el espagueti comenzamos ahí la sola caída pues ahí está amigos de lucha libre entre nosotros a con Borba comenzó esta guerra que está declarada entre Meda Lobón y Super y ahí Lobomía Lobomía y está tomando la batuta la batuta de esta leche y Super ahí castigando de inicio con la cadena y castigando metiéndose con la gente se tiene que encadenar si no, no cuenta lo que haga no, no es a control no es a rendición no es a lo que él quiera es a tocar cuatro esquinas y será será el ganador señoras y señores estamos viviendo viviendo una gran contienda un gran ambiente de lucha libre este domingo una vez más para todos ustedes en donde estos dos contendientes ya hay historia entre ellos se han visto en muchas ocasiones en el cuadro de electro ahí vemos que Super todavía castiga y va todavía más con ese poderío que ha demostrado el físico es impresionante de este joven pero ya está comenzando a tocar las cuerdas cosa que pues no es válida hasta que se encadene ahí vemos al espagueti también que quiere imponer la ley ahí viene Super con el castigo arcando con la cadena ya la agarraron a Super le están poniendo la cadena lo están encadenando y ahora sí va a ser válido todo lo que haga tiene tiene que tocar las cuatro esquinas no se quiere encadenar y ahora ahí va por una caja que estaba a su disposición en la esquina y ahí viene aquí comienza esta contienda ya que están los dos encadenados ahora sí es totalmente válido ahí el castigo una vez más con esta caja que está castigando Super a Megalogón que ya se le desató ahí esa ahí está tocando uno dos dos solamente pero Megalogón está reaccionando de esta manera y ahí viene el castigo con la con la cadena que termina esquivando Super pero reacciona reacciona con todo este Megalogón que es un joven contendiente que también nos ha demostrado gran podería la patada la patada en corto de cabrito que termina tirando el charolazo hay armas hay con que castigarse y una más a la espalda para este y ahora ahí sí es castigo y la gente pide otra que ambiente estamos viviendo este domingo de lucha libre en el arcón galáctico ya se está metiendo con lo más preciado que puede tener con la máscara es super y ahí este que es Megalogón ya ha reventado esa caja ah clicando lo leí del tallo majo por ojo y diente por diente con lo mismo que lo castigó está siendo castigado y ya lo levantó bien el castigo ¿qué va a hacer Megalogón? está tomando las riendas del encuentro ¿va qué caso? y de otro la gente pero ahí está no más señoras y señores que contienda estamos viviendo este domingo les saluda les saluda el pollo el pollo castillo no nos dio oportunidad de presentarnos tampoco aquí viene Megalogón con esa doble doble estaca a la espalda de super y el castigo que continúa para este gladiador que comenzaba dominando y ahí vemos de nuevo el castigo con esa cadena y se ve super toca la cuerda parece que tendría que haber cortado el castigo también ahí el espagueti vamos ahí lo lleva hacia la cuerda está castigando Megalogón y se sigue metiendo con la máscara ahí frente a la gente castigando también la frente de super una contienda que es difícil y es pesada para ambos contendientes ya que están amarrados esta modalidad encadenados creo que ha sido una gran gran innovación desde que ha llegado la lucha libre ya lleva 3 lo está jalando pero lleva 3 llevaba 3 ahí viene super con esa super lanza de parte del radiador técnico el castigo que ahora viene por parte de super castigando la cabeza castigando en donde pueda hacer medio y debilitar un poco más a este que es Megalogón toca uno va por la segunda ya tocó dos viene por la tercera que va a ser Megalogón termina jalando esa cadena y ahí la patada para super en la espalda viene el rebote en cuantas por parte de Megalogón la patada doble la boca del estómago que termina aplicando y Megalogón está dominando ahora la contienda hubo un momento en el que no veía cómo reaccionar pero está teniendo esa capacidad de reacción y ahora castiga a super viene de esquina esquina con ese castigo el asalpello que termina siendo más fuerte porque rebota en el esquinero y pues es un castigo bastante bastante violento para super el raquetazo de parte de Megalogón viene nomás no se arrepiente Mega el castigo el castigo al brazo ahí por parte de Megalogón que sigue haciendo media y lo termina dejando tirado sobre el encordador vamos a ver qué es lo que ya se quita el cinturón en Mega que va a hacer que va a hacer este gladiador con el cinturón está repartiendo candela pero qué clase de golpes y no hace nada por reaccionar también super continúan los castigos para el gladiador que es que de color plata con la capucha totalmente cerrada ahí vemos el cabezazo una más ahí más y se sigue dando y ahí los golpes de hombra en contra de Megalogón que está siendo dominado en estos momentos por parte del super hace unos días cuando se termina aceptando esta contienda veíamos y pronosticábamos lo que está haciendo una lucha guerrilla una lucha en donde ninguno de los 12 de terreno en donde super toma de momentos la rienda de la contienda y también Megalogón toma por momentos la batuta de esta lucha que va a ser pide apoyo ahí este super que le apoye el espagueti ahí vemos el castigo por parte de super no se frena viene con esta super lanza castigando ahí con esa madera que queda en la esquina y puede aprovechar super que es lo que va a hacer super tiene todo el tiempo del mundo para comenzar a tocar las cuerdas pero se está metiendo con el espagueti le va a dar tiempo de reaccionar a mira ya lo está castigando que es lo que hace que es lo que va a hacer el espagueti también no puede descalificar porque es una una contienda en mano a mano y es pues de corte super libre podríamos llamarlo así porque no hay no hay reglas no hay descalificación ahí viene el castigo ahí no es rendición no lo puede rendir y ahí el espagueti está diciéndole precisamente esta situación que no puede no puede rendir no puede contar ahí viene el castigo por parte de super con esa cadena que está haciendo el arma para ambos gladiadores y están castigando los dos con ella viene a amarrarlo con la cadena que es lo que va a hacer le va a lastimar la rodilla va a comenzar a castigar la rodilla de manera que pueda debilitar a este mega lobón y se va a levantar mega pero también super está teniendo y está llevando esta contienda por el terreno que a él le podría convenir y debilitar a megalodón es importantísimo en la lucha ¿por qué? porque sabemos el poderío que carga este gladiador que ha sido un rudazo desde que ha llegado toca uno super viene super a tocar el segunda la segunda esquina la está tocando va por la tercera que va a ser este megalodón con ese salto parece que está reaccionando y no quiere ceder terreno no quiere terminar perdiendo la contienda ahí va la patada por parte de megalodón la gente que pide otra y ahora ya preparó la misma cama la cama está tendida que es lo que va a ser super más bien megalodón en contra de super lo va a acomodar maquetazo por parte de megalodón toma vuelo viene en contra de la tabla termina siendo castigado este megalodón ahí viene que es lo que va a hacer parecía que se iba a lanzar un tipo mortal no viene este si termina haciendo un salto del tigre perfecto para castigar a megalodón está muy rojo debido a los castigos que se ha llevado super toca uno va por el segundo se está torando la cadena con la pierna de megalodón termina por safarse dos tres que iba por la cuarta y una vez más media que termina jalando esa cadena y pues utilizándola también para castigar y más adelante amigos de lucha libre entre nosotros no se pierdan nuestra lucha en super libre sin referir de revancha tendremos a resplandar sombra de dragón en contra de núclean y el cariñoso que por cierto los continuadores de la leyenda de resplandar y el cariñoso estarán en la siguiente contienda esto va a ser bastante interesante ahí el castigo ya termina por romper esa caja megalodón mayor poderío estarán igualmente en cuanto a peso por los dos contendientes pero pues por ahí podremos ver quién de los dos saca avante esta batalla es una batalla que decíamos pesada una batalla en donde ninguno de los dos quiere ceder en donde ninguno de los dos quiere perder tampoco esta lucha ahí vemos el castigo por parte de megalodón dice que no se rinde este super no se rinde y recordemos que no no es de rendición esta contienda por eso también no se rendía super y ahí vemos va a levantarlo podría haber tocado las esquinas ahí viene con esta cargada por parte de medio que termina haciendo sobre la cadena que está ahí tendida en el encordado vamos a ver hacia dónde lleva también la lucha este hombre castigo el castigo al cuello pisándolo y también ahí vemos las marrillerías por parte de este espagueti castigando la pierna de super y continúa el castigo de megalodón y que va a hacer este megalodón lo lleva al esquinero lo va a llevar de esquina a esquina para después venir con este otra vez el castigo de antebrazo poniéndole el antebrazo en el rostro delito de arriba de megalodón y la gente o bueno poca gente está respondiendo la gente de rubros vamos a ver quién se termina llevando esta contienda lo va a acomodar que va a hacer hay estrategia hay táctica por parte de megalodón para castigar en estos momentos al super viene con esta patada doble ahí a la primera cuerda pide otra a la gente es una letra que está interesante una vez más el castigo por parte de super que está reaccionando está llevando una primera contienda que está siendo bastante interesante ambos gladiadores están castigando se han castigado y han salido muy lastimados hasta el momento vemos aquí a super que en la espalda está llevando también castigos el hombre va a venir una cargada más por parte de super ahí el crush super crush que termina haciendo y no le puede contar el referee tiene que contar pero las esquinas que va a tocar son las cuatro esquinas las que tiene que tocar super y se mete con el referee vamos a ver qué es lo que hace super para llevar agua a su molino y tratar de llevarse la victoria ya viene el castigo va a hacer esta cargada el suplex por parte de super va a buscar el segundo va a buscar un segundo suplex o simplemente lo va a dejar ahí hasta meganlo no no buscó un segundo viene ha tocado las esquinas toca uno va para el segundo parece que va a ganar super está tomando también y va correr pero le dio tiempo de reaccionar con ese baile y bueno la gente se mete con el super vamos a ver el castigo que ahora va a infringir va a ponerle al super castigo ahí sobre la cuerda saludando a la gente el super también vamos a ver qué va a hacer con la cadena le va a dar ahí tremendo boca hacia la espalda por parte de megalogón pisando el rostro el castigo para super y una más ahí sigue pisándole pero no se tampoco el luchador que hoy viste de color plata la patada al rostro por parte del super qué va a hacer qué va a hacer va a terminar de castilla era mega de castilla por parte de la gente que se mete también al encuentro el raquetazo que le acaba de propinar super a megalogón hacia un lado de la correa ahí está el castigo con ese gran raquetazo nada más por parte de megalogón ahí está otra vez dice que no le duele este megalogón va una más doble raquetazo y ya lo dejó sobre el encordado este que es megalogón vamos a ver una más no 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 lo lleva hacia la esquina esquina más bien al fuego de cuerda se lo lleva con una quebradora al castigo esa quebradora que acaba de aplicar no vale bueno super y lo puede llevar a la victoria puede ir a la que levante la mano a megalogón viene una más una quebradora más de parte de este megalogón simplemente fue un reguilete que termina haciendo no lo cerró no cerró más bien la quebradora este hombre y ya debería de comenzar a tocar las esquinas megalogón viene el castigo con la doble rodilla hacia super y super que busca refugio con este que es el referee el espagueti que viene a castigar más bien no viene a castigar viene a observar más de cerca la contienda estaba utilizando las cuerdas para castigar megalogón que es lo que va a hacer viene el castigo por parte de megalogón que continúa ahí mordiendo el pecho de super y ahí está castigando todavía este que es super más bien megalogón super castigo a la espalda a las cervicales está bailándole un no un jarabe tapatío pero así está castigando de fea manera también este que es megalogón megalogón castigo ahí haciendo pues mella las rodillas que continúa el castigo por parte de megalogón a este que es super ahora se lo está llevando con este que ha andado al cuello pero no puede no puede castigar más bien no puede hacer esto y pues aunque quiera no se puede más bien no se va a rendir en ningún momento super ahí sigo metiendo con la gente megalogón el espagueti espectante un espectador más de esta contienda llevando por buen puerto hasta ahora la contienda ahí viene una más una lanza con ese derribe por parte de super ya se nota el cansancio para megalogón pero no puede contar no debe contar tampoco el castigo de nuevo al rostro a la cabeza de megalogón por parte de super que sigue haciendo mellas intenta ahí castigarle quería quitar la máscara a megalogón super sigue la contienda por parte super llevando por buen puerto esta lucha también dominando por momentos ha sido muy pareja de momento domina super y de momento domina el megalogón y ustedes no sé si le alcancen a percibir pero termina está siendo muy castigado sobre la espalda super ahí el castigo nada más vemos los raquetazos la pata la barria nuestro de este que super ya puede comenzar a tocar las escuelas las esquinas se les ha olvidado esto están enfrascadísimos en la rivalidad están enfrascados en lo que deben de estar están expectantes en lo que les corresponde que es la rivalidad que es la lucha ahí pide el coralillo la gente la nalgada con esa con esa cadena una vez más y ya ahí ahí ya le entregó el cinturón también con el que fue castigado hace unos minutos ahí uno más y sigue dándose sirviéndose con la cuchara grande este que es super férreo el castigo de el hombre que hoy importa el equipo inglés viene hacia las cuerdas este megalodón el castigo una vez más ahí lo lleva la patada más bien le pone la rodilla sobre la cadena y termina siendo castigado este que es megalodón que ya no siente lo duro sino lo tupido domina super una vez más en que terminará esta lucha ya se está haciendo añeja ya no ya no ven que castigo utilizada ahí super crush una vez más de parte de super viene oro ya tocó va por la segunda va por la tercera y va a ganar super super se está llevando la contienda ganar y esta contienda super ahí 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 lo tienen amigos de lucha libre entre nosotros hay ganado se ha llevado a una victoria convincente este super la gente lo recriminan megalodón pero ha sido una gran contienda la que nos han dado estos dos gladiadores jóvenes demostrando porque forman parte de esta agrupación como es lucha libre del PEM histórica más que nada ahí viene megalodón a darnos unas palabras vamos a escucharla pero bueno acepto tu victoria del día de hoy pero toda esa gente sabe que te partí tu madre la madre mire su coche mire el mío blanquito el DSG muerto la chingada ahora se me está puto DSG sabe que si porque llaman en tine no me no me no me con mi con chingas entonces no desde aquí la ve reina desde aquí la ve no me se va tras vista para que va sigue te petrando cabrita de no te no te no 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 bueno pues ahí están las palabras de este medelodón vamos a ver si llegan al duelo de máscaras esta ha sido nuestra primera contienda amigos de lucha libre entre nosotros no se muevan porque tenemos mucho mucho más chingieron ciertos 3 2 2 2 2 3 2